Dios te salve María del rocío señora luna, sol, norte y guía y pastora celestial Dios te salve María todo el pueblo te adora y repite a porfía como tú no hay otra igual Ole, 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 Ole Ole, Ole, Ole Ole, 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 Ole Ole, Ole, Ole Ole, Ole, Ole arroz mío yo quiero volver A cantarle a la vida con fe, por uno olé Olé, 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 olé A Rocío yo quiero morrer A cantarle a la vida con fe, por uno olé Dios te salve María Manantial de dulzura A tus pies noche y día Te venimos a rezar Dios te salve María Un rosal de hermosura Eres tu madre mía De pureza divina Olé, 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 olé ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé!